Yo creo que ya es todo un éxito y esto corresponde a todos ustedes, todos pusimos nuestra pequeña parte y estamos muy felices, muy contentos. Y quiero decirles que esto que estamos brindando hoy a los 23 años de vida en la aerodinámica, yo creo que eso se ve de que está dando su fruto. Por eso es que hablamos con un Paraguay que estamos en el quinto, en el sexto lugar de producción de soja, por eso es que en la ganadería también estamos en el sexto lugar, una producción extraordinaria. Yo creo que eso no es por casualidad, es porque vivimos mejorando día a día con la tecnología, con la biotecnología, eso nos cae en la menor duda. Realmente me acuerdo antes de, comenzamos con el famoso curva de nivel y bueno, no sabíamos la importancia que tiene la tierra. Después comenzamos con el plantillo directo, la agricultura de precisión y así a poco. Yo creo que el productor hoy ya no es más de segunda, es de primera, con los análisis del suelo, una tecnología de punta y eso es lo que aprendemos en la aerodinámica. Agradezco de corazón a todas las empresas que nos están apoyando. Mediante esas empresas también nosotros podemos brindar este servicio gratuitamente. Y estoy preguntando recién acá al ingeniero Han, que dije, porque tenemos experiencia en la parte técnica y serie de cosas, muchas veces, yo no sé, es una opinión, porque esto tenemos que estudiar en la evaluación, de que cualquier tipo de trabajo como esto de capacitación y demás cosas, podíamos cobrar por lo menos, no sé, de 100 guaraní cobrar un 5 o 10, 10 guaraníes, un 5%. Parece que ahí valoramos más lo que nos brinda la gente. Cuando dice esto es gratis, parece que no le damos esa importancia que tiene que tener. Entonces tenemos nosotros un conocimiento a través de nuestro equipo técnico, en donde realmente la gente no valora cuando parece que le regalás algo y no es importante. Solamente dejo esto como una idea, porque después de la aerodinámica esto se analiza, se evalúa, y ojalá que nuestro gobierno también haga siempre eso con nuestro gobierno nacional o los legisladores, en donde después de todo, o pasado un año en el trabajo, se evalúa y se hace el análisis, ¿qué hicimos bien y qué es lo que falta mejorar? Y sin capricho y sin ir hacia un grupo político, realmente nosotros no tenemos, por suerte no tenemos ese problema, se evalúa y se procura cada año de ir mejorando. Difícil de llegar a una perfección, pero por lo menos estamos tan abiertos y no tenemos ese capricho de que solamente así, entendiendo las cosas que estamos haciendo mal, podemos ir mejorando día a día. Yo creo que durante estos 23 años siempre se usó todo de la parte humana para que tengamos una aerodinámica mejor cada año, eso es la realidad. Quiero darle el nombre de Cooperativa Colonia Unida la más cordial bienvenida, decirle que con orgullo tener un joven como el doctor Han, que tuvo la oportunidad, ¿no es cierto?, de estudiar en el exterior, de que estuvo, muchas veces uno quiere y no puede, y yo creo que nos sentimos también parte de ese apoyo para que él sea hoy lo que es, eso es la realidad, siempre, y ojalá que podamos apostar en muchos jóvenes más y que realmente vaya sobresaliendo, que vaya, que se especialice en el exterior y que realmente sea capaz para ir mejorando cada vez nuestra agricultura en nuestro país, cada vez que usemos más correctamente la tierra, cada vez que más seamos eficientes, 100% en lo que estamos cultivando, en lo que estamos sembrando. Entonces, en nombre de Cooperativa Colonia Unida, muchísimas gracias por todo este apoyo. Sin ustedes, nosotros no vamos a hacer nada. Felicitarle a la organización, felicitarle a las empresas, porque las empresas es lo que nos apoya para llegar a la actitud de eventos, y felicitarle a las empresas por traer los mejores expositores para darnos ese conocimiento de lo que solamente nosotros tenemos la oportunidad en América de tener los mejores expositores de América. Eso es la realidad. Muchísimas gracias, un placer grande estar con ustedes, y vamos a ir al desarrollo donde, en primera parte, según entiendo, va a participar nuestro vecino, nuestro hijo, como se dice, Enrique Han, y después hay grandes expertos que van a estar exponiendo su tema acá. Entonces, le damos la más cordial de un día y suerte para todos los expositores. Muchas gracias. Cooperativa Colonia Unida, don Agustín Contra. Inmediatamente, una vez más, agradeciéndole a todos su presencia, pasamos ya a la primera ponencia. Invitamos entonces para hablar de la agricultura de precisión, los avances, la evolución y las perspectivas. Recordemos que el año que viene, en el 2018, la implementación de la agricultura de precisión en el área de influencia, de Cooperativa Colonia Unida, cumplirá 10 años. Así que convocamos a uno de los impulsores y creadores de todo este programa, el doctor Enrique Han, de la firma Sustenta, para dar la charla que abrirá este seminario. Adelante entonces, el doctor Enrique Han. Muy buenas tardes a todos los presentes. Agradecer al presidente de la Cooperativa Colonia Unida, una vez más, por venir a abrir nuestro seminario internacional de agricultura de precisión. Así también al señor, el presidente del Comité de Educación, José Gendrell, amigo también que siempre está colaborando. Y agradecer a los insertantes, algunos nacionales, otros de los cargos cabrales de Brasil, a seguirle a Julián también, amigo de Argentina, que nos trae una tecnología para mostrarle a este selecto grupo de personas que hoy están asistiendo acá a este evento. Un evento ya que está en su tercera edición y que nos sentimos muy orgullosos de que va creciendo día a día el interés hacia la tecnología que estamos tratando de implementar en el día a día y que vemos que tiene un futuro promisorio. Bueno, lo que yo le quería mostrar un poco, con la introducción de todas las otras presentaciones, tratar de hablar 20, 25 minutos en lo máximo, y hacer un resumen un poco del avance, de los avances, la perspectiva que tiene la tecnología en el Paraguay. Lo que busca la agricultura de precisión es tratar de obtener mayor productividad en menor superficie. Y cuando hablamos de productividad, tenemos que saber que hay muchos factores que influyen a que se pueda elevar el rendimiento de los cultivos. Una de las cosas es el pilar o el sostén de las raíces, que es el suelo, donde ahí tenemos las propiedades físicas, químicas, biológicas, materia orgánica, biomasa, la textura, la estructura, la densidad del suelo, y también la disponibilidad de nutrientes. ¿Qué cantidad de nutrientes tenemos para ofrecerle a la planta? Y eso también es muy regionalizado. Hay lugares que, por el tipo de suelo, ofrecen mayores nutrientes y otros limitados, y otros casi nulos. Hay que crear una condición de nutrición, hay que servir la mesa para que la planta pueda comer. Y bueno, así también, dentro de eso, tenemos otras variables que pueden influir en el aumento de la producción. Eso es, en la planta, por ejemplo, la variabilidad genética, qué tipo de material elegimos, la ficación biológica, sexismo, no, microriza, alelopatía, entre un cultivo y otro, enfermedades, maleza, insectos, si interferimos en el momento correcto, si aplicamos el insumo correcto. El clima, es un factor clave, principalmente para tener buena productividad, es bueno ofrecer, ¿verdad?, agua para la planta, porque ahí está la solución, es una comilla que ingresa en la boca de la planta, que es la raíz, que está ligada a la composición del agua dentro del sistema. Y también, dentro de esa humedad, influye la temperatura, que hace mucho calor, menos, la radiación solar, y un montón, ¿verdad?, de factores, como la humedad relativa al viento, que hace que, de repente, la planta pueda estar en buenas condiciones, o en media, o en un nivel físico para su crecimiento. Y, por sobre todas las cosas, también, esta palabra acá, el manejo, el conocimiento de cómo interferir, cómo tomar decisiones, para tratar de aplicar, ¿verdad?, el insumo, la cantidad correcta, en el lugar correcto, la composición del producto, muchas veces define, ¿verdad?, la productividad, y eso está muy ligado a lo que ustedes están haciendo hoy acá, que es la capacitación. Si nosotros nos capacitamos, yo creo que tenemos mucha opción, ¿verdad?, de no volver acá en el manejo. Entonces, la tecnología de agricultura de precisión busca, principalmente, a través de la correcta tomada de decisión, la capacitación, tratar de ser eficientes en el uso de los insumos y en la en la tomada de decisiones. Eso es fundamental. Bueno, hablando todo de Paraguay, un trabajo que hicimos en una consultoría, 4,5 millones de hectáreas cultivadas, hoy tenemos en el Paraguay, en diferentes rubros, donde hay un potencial interesante, ¿verdad?, de crecimiento de hasta 6, 6,5 millones de hectáreas en el Paraguay para tener cultivos. Esto es algo que otros países no tienen, ¿verdad?, nosotros tenemos un potencial todavía interesante de crecimiento, por eso se nos debe a Paraguay como un país con un potencial alto de brindar alimentos para el mundo. Los suelos que soportan con sisola, pisola, pisola, pisola. Generalmente tienen saturación de base baja, necesitan entrada de carros, de magnesio. Y también en Paraguay tenemos una bendición que es los cerros que están allá en Valleví, donde tenemos la mejor cal, con una fuerza muy alta, con un poder bueno también una buena comida de neutralización y de todo tipo, la calcística, dolomítica, magnesiana, con más magnesio, menos, y hace que estos problemas, por ejemplo, a futuro no sean un problema, para que se puedan solucionar con un poco realmente bajo. La entrada de la agricultura y petición en Paraguay hace nueve años viene siendo el análisis de suelo, la creación de mapas de corrección de suelo a dosis variables y la aplicación y eso también ocurrió en diferentes países que tienen problemas de acidez porque es algo que realmente un suelo que tiene una saturación de base muy alta si se hace una buena corrección de suelo responde muy rápidamente productividad y cuando responde rápido productividad es de muy fácil convencimiento para comercializar la tecnología. Entonces, hasta hoy, la mayoría de las personas que ingresan a trabajar con la tecnología ingresan por la parte de suelo en otros países allí, Julián, Argentina, Uruguay que muchas veces ingresan por otra parte por el mapa de cosecha o las imágenes ojo también tienen un poco de problema ojo en algunos lugares o en otros lugares que tienen alta cantidad y bueno, el potencial de cultivar la zona verde es muy grande aquí en Paraguay nosotros somos un país bien visto así como como me está expresando y es bueno también expandirse de una forma responsable de una forma sustentable para poder realmente tener rentabilidad mucha gente prefiere de repente producir menos por expandir sus áreas pero eso al final lastima mucho la economía y hace que de repente salga la cadena en nuestra visita económica y tengamos muchos problemas entonces la agricultura de precisión busca producir más en menor superficie posible estar bien concentrado en una superficie para no tener o tener el mínimo posible de errores en los factores que generan interferencia en la productividad la superficie cultivada de soja en los 20 últimos años de 1 millón a 3 millones 300 mil 3 millones 300 mil hectáreas los rendimientos no mejoran mucho teniendo un montón de tecnología que ofrecen aumento de rentabilidad si analizamos el promedio de 1997 a 2005 tenemos 2.461 kilopro hectáreas promedio nacional de soja y de 2006 a 2014 2.135 esto es todo lo que se conoce eso queda en estos últimos 20 años muchos productores son buscados en expandirse a lo mejor no no plantar como fuese lo máximo posible y hoy en día también tenemos muchos problemas de liquidaciones para expandir hay muchos controles también ambientales hay altos precios también de la tierra y esto hace también que es un poco frenado en los últimos 4 años seguramente crecimos 3-5% solamente la superficie agrícola de soja la última zapa fue la productividad record que fue muy alta ejemplos de alta productividad tenemos muchos esto es un productor que en esta zapa por ejemplo estaba cosechando 4.700 kilos por hectárea en el promedio de una parcela otro productor que estaba produciendo un promedio de 4.980 kilopro hectárea otro acá camponuel 5.800 kilopro hectárea promedio dentro de un lote otro también 5.990 kilopro hectárea de soja promedio dentro de un lote son aislados de repente de esas situaciones pero si son clientes que de repente trabajan ya hace 5 o 6 años aplicando lo que realmente necesitas el suelo y cuando hay condiciones de venta productividad tienen un beneficio adicional en detallidad como dijo el señor Agustín nuestro presidente es un proyecto de agricultura de precisión que está muy ligado a la parte de suelo porque hay un programa de manejo de suelo que acá Orlando Vargas y su equipo está manejando yo estuve iniciando ese programa en el año 2007 y ahora como asesor ya durante 7 o 8 años del programa podemos reunirnos periodicamente y hacemos planes de trabajo estrategias de implementación de tecnología y bueno esto gracias también a la gestión acá de la cooperativa fue financiada por el instituto de biotecnología cuando eso traían los monitores de cosecha eran en en un tanto y negro y hemos montado en en máquinas de negocio en la cooperativa y utilizado eso como como un modelo ¿verdad? donde empezamos a levantar datos de mapeo de cosecha plaza variable de aplicación y obteníamos resultados y empezábamos a mostrar eso en las reuniones de coordinadores y un montón de usábamos ese tipo de estrategia para llegar en todas las zonas de influencia de la cooperativa de la colonia unida una vez consolidada la tecnología ya por el 2010 comenzó a ser ofrecida ofrecida esa tecnología para los socios de la cooperativa con unas cuantas ventajas para como cooperativista actualmente en Paraguay se estima que el área de grano 28% del área está con tecnología de la agricultura de petición en todo el territorio paraguayo y tenemos un banco de datos por ejemplo de 9.280 parcelas en el Paraguay que tenemos que ver referenciada su fertilidad algo que tiene mucho valor que analizamos eso a nivel país para poder regionalizar los tipos de suelo saber qué plan de corrección de fertilidad se puede aplicar para cada zona cada tipo de suelo a partir del 2007 con el programa el robo del programa de suelo comenzamos también a informatizar todo el sistema de recomendación de fertilidad a través de unos datos que fueron prohibidos desde el Porta Capel en el cual también yo trabajé en mi tesis de maestría y a partir de ahí empezamos a utilizar la informática yo creo como un gestor o como una herramienta para tomar decisiones eso era muy importante que la infraestructura de petición a través del satélite y la informática comenzó a revolucionar también con todas estas herramientas tecnológicas bueno la cooperativa ha adquirido en el año 2010 a través de un presidente también Agustín Conley y todo su equipo ellos han comprado máquinas con todo el sistema de dosis variables para hacer realidad todos los mapas que está haciendo los socios y hasta hoy en día esto está en mantenimiento está en uso y mantenimiento por la cooperativa y tiene un precio del 50% del valor del mercado al utilizar esas máquinas para los socios en la cooperativa y eso hace también que que tenga la verdad mucha utilidad y que se pueda llegar a construir todo el trabajo de mapeo de suelo análisis para poder aplicar eso porque un productor tiene 30, 40 o 50 hectáreas difícilmente estaría interesado en gastar 30 mil dólares en una máquina que tenga toda la tecnología para hacer colección de suelo a dosis variables con el GPS el conductor no tiene mucha lógica entonces esto también fue algo muy importante para despegar y comenzar a llegar a todas las sucursales de la cooperativa en el 2011 se empezaron con 66 parcelas que eran las zonas de la cooperativa de la Unión Unida posteriormente en el 2012 ya había 212 491 parcelas en el 2013 702 parcelas ya en el 2014 y gran parte de nuestro banco de datos que teníamos en el 2014 eran las zonas de influencia de la cooperativa de la Unión Unida muy importante eso y bueno creíamos que en el 2014 teníamos 15% de la superficie hoy seguramente estamos con 30 35% de la superficie en la cooperativa ya trabajamos con rección de suelos y variables alguna cañita de agricultura de presión así también el muestreo anteriormente se hacía una muestra de suelo por parcela y ahora a través de se trata de ver la variabilidad que hay dentro de la parcela en la parte y en base a eso se hacía la corrección a dosis variable y eso es algo que es muy muy importante en nuestros suelos principalmente que tienen una topografía muy ondulada y tienen mucha variabilidad muy importante que se detalle bien para que la inversión en la corrección de suelo sea sea eficiente eso es algo muy importante bueno esto es en septiembre del 2016 nosotros fuimos invitados por el ministerio ya del INTA para estar en el mayor curso que existe en Sudamérica de agricultura de precisión donde nosotros como cooperativa nos fuimos a mostrarle a las otras cooperativas de Argentina cómo se puede introducir la tecnología a gran escala y ahí contamos toda la historia que vino un proyecto primero en forma experimental a través del instituto de biotecnología los directores del consejo los gestionaron después compraron las máquinas y ellos quedaron muy sorprendidos y nosotros presentamos ahí la parte de la cooperativa frente a todos los argentinos que ellos son los pioneros en agricultura de precisión y lo que tienen realizan ese curso anual en Sudamérica que es uno de los mejores cursos y con más con más tradición ya y bueno la agricultura de precisión tiene varios nombres se le conozco como manejo por sitio específico de cultivo agricultura inteligente de la información georreferenciada pero lo que busca en realidad es darle mayor retorno económico al al usuario de la agricultura de precisión que le sobre más dinero que tenga mayor rentabilidad que pueda pagar su cuenta y que al final de todo el proceso ahora mejore la calidad de vida del agricultor y se vuelva su agricultura sostenible sustentable sin comprometer la generación de futuro o sea que que nuestra parcela no se degrade que podamos ir mejorando a medida que aparece mejoramiento genético ir mejorando también el ofrecimiento de nutrición para las plantas y de esa forma ser un productor ¿verdad? modelo referente o de un productor de primera como nosotros le llamamos la agricultura de precisión en el 2009 2010 en Paraguay comenzó a ofrecerse a gran escala en el 2014 se quedaron otra vez pocas empresas porque realmente muchas empresas ofrecían los mapas entregaban los mapas y se iban ¿verdad? le dejaban al productor solamente con los mapas y actualmente el productor que quiere hacer agricultura de precisión ya te exige ¿verdad? por lo menos firmamos un contrato de que vos tres años te vas a quedar acá a ser nuestro asesor que vas a entregar los mapas vas a venir a ver cómo se calibra la máquina si aplica bien si aplica mal y eso fue una moda y mucha gente principalmente gente del exterior ¿verdad? que venía a vender porque algo que vendía muy se vendía muy fácil porque era algo nuevo algo que prometía mucho y muchas empresas se cerraron rápido ¿verdad? al no tener seguimiento al no dar asistencia técnica el productor abandonó algunos kits de equipos que son representados acá en Paraguay ¿verdad? IG Leader Trimble Agrotac Berium Plantium Raven Arbus Miller esta alemana maquinarias que ya traen hoy en día también las maquinarias ya traen embutidas dentro de las máquinas ya vienen todo el equipo de agricultura de precisión en la mayoría de las máquinas ocho años atrás o nueve años atrás era imposible eso y ahora yo creo que hay una tendencia que todas las máquinas ya vengan con su monitor de cosecha su monitor de siembra su banderillero y hay muchas empresas que tienen luego su propio departamento son fabricantes de maquinaria pero tienen un departamento exclusivo para trabajar en agricultura de precisión los últimos tres cuatro años se están creando dentro de los equipos de agricultura de precisión que se comercializan en Paraguay podemos ver que 39% de los equipos vendidos son banderilleros satelital para pulverizadora 17% dosis variable de corrección de suelo para sembradora fertilizadora 15% piloto automático que van en el tractor monitores de rendimiento 114 monitores de siembra que está también en alza ahora 8% cortes por sección para pulverizadora y sembradora cuatro sensores de conductividad eléctrica dos sensores de nitrógeno en tiempo real uno son cosas que están entrando ahora y eso es más o menos la distribución de los equipos de agricultura de precisión y su comercialización dentro del Paraguay otra gran ventaja que hoy tenemos dentro de de la agricultura paraguaya es la posibilidad de formular diferentes tipos de fertilizantes en el Paraguay anteriormente cuando empezamos el programa de suelo yo me acuerdo en el 2007 había tres o cuatro fertilizantes solamente para cada cultivo el famoso 43010 03010 y ahí terminada ¿verdad? y hoy en día de acuerdo al tipo de suelo de acuerdo a la exigencia del cultivo de acuerdo a qué quiere producir el productor uno tiene ya un montón de fórmulas que puede adaptar a cada condición eso es algo también que habla muy bien de posibilidad de hacer agricultura de precisión en forma ¿verdad? porque podemos tener los insumos y hay muchas fábricas industrias en los últimos tres años en Paraguay se crearon donde están creando fórmulas específicas para nuestro tipo de suelo nuestro tipo de cultivo y cerca de 40% hoy en día de lo que se produce se está formulando ya en el Paraguay la industria la materia prima viene del exterior pero se mezcla y se puede llegar a una fórmula específica a través de la industria nacional es un gran paso también para ir implementando agricultura de precisión y bueno una filosofía que utilizamos mucho es el manejo 4C que es un manejo que busca encontrar la fuente correcta del nutriente la dosis correcta la hora o el momento correcto de aplicación y el lugar correcto o sea manejar estos cuatro requisitos para tratar de que el cultivo produzca lo máximo posible y sea alimentado de la mejor forma y esa es una corriente a nivel mundial que se está trabajando mucho y tanto la fuente la dosis el lugar el momento el tiempo de aplicación varía en cada lugar de acuerdo al tipo de suelo de acuerdo al clima las precipitaciones y eso hay que calibrar para cada región entonces es algo que nosotros estamos trabajando bastante y que ayuda mucho para obtener manejar en forma esto ayuda mucho para obtener alta productividad y hay varios criterios que se trabaja hay un instituto por ejemplo el instituto internacional de nutrición de plantas que promueve mucho la práctica de estos cuatro requisitos del manejo responsable de nutrientes que busca la sustentabilidad y hay criterios ambientales económicos sociales por el cual se justifica trabajar con estos requisitos dentro de los requisitos se tienen en cuenta varias cosas y rápidamente fertilizar ajustar las condiciones de la planta lo que realmente necesita nutricionalmente el cultivo sabemos que en una planta 80% es agua 20% es materia seca dentro de eso 6% son cenizas 30% celulosa 12 proteínas 48 extractos sin nitrógeno 4 materia grasa y dentro de eso se dividen los macros y micronutrientes que ustedes compran para hacer su fertilización tanto de base o foliar y cada cultivo también tiene una extracción específica y nos dice que cada cultivo para obtener tanta productividad necesita tanta cantidad de nutrientes eso es lo que pide la planta nosotros sabemos lo que hay en el suelo y lo que falta para tener esa productividad es lo que tenemos que proveer tenemos un sistema de corrección de suelo que busca construir fertilidad hasta niveles hasta niveles de alta fertilidad donde a partir de ahí se busca mantener con una fertilización de solamente reposición o sea reponer lo que el cultivo saca y vemos que muchos suelos en un inicio en la cooperativa cuando trabajábamos con los productores estaban en esta en esta situación se usaba muy poco fertilizante o muchas veces la fórmula que no era la indicada y hoy en día después de 6 7 años de trabajo si hay muchos que ya se encuentran por esta por esta región también es importante hoy en día la herramienta que tenemos de la absorción nutricional de la planta nosotros podemos diagnosticar cómo está el suelo hacer la corrección y después hay otro desafío que es que la planta levante todos esos nutrientes que se apliquen hay ese problema de infiltración de agua compactación un montón de otros factores que limitan eso y nosotros que buscamos con estos requisitos importantes es que la planta absorba porque cuando hablamos de productividad no no solucionamos el problema corrigiendo el suelo si queremos tener baja productividad y queremos solucionar eso nosotros necesitamos que la planta levante los nutrientes y que se alimente una planta gorda entonces hacemos también seguimiento hacemos la corrección de suelo posteriormente hacemos análisis de la absorción de los nutrientes aplicados es una herramienta que hoy se está utilizando mucho a nivel mundial y hay una tecnología muy utilizada que es el DRIS que tiene una curva de absorción para cada nutriente que nos dice si va a llegar o no al potencial de producción ese cultivo y si está lejos de eso se aplica el nutriente que se necesita si es el boro azufre zinc muchas veces se hace foliar potasio por ejemplo que usamos mucho en cobertura en base a esta herramienta que es muy importante que es la medición de la absorción del nutriente por la planta un complemento para auxiliar la nutrición de la planta y otra cosa también importante que es bueno analizar las fórmulas que son comercializadas en el país nosotros tenemos esa deficiencia que estamos mejorando a poco que es el control de calidad y al tener mucha industria nacional o también no tener un buen control tanto el producto nacional como internacional se vieron casos de que una fórmula que prometía 10 tenía 4 una fórmula que prometía 30 tenía 20 o prometen 20 de de fosfato soluble en agua y en realidad 5 de soluble en agua y 15 es un fosfato natural que no tiene solubilidad y esas son las cosas que nosotros estamos buscando controlar para cumplir con esos requisitos de la dosis correcta fuente correcta el lugar el momento y que la planta tenga mayor producción y otra cosa también importante es en el campo que el fertilizante que compremos acá por ejemplo diferentes colores uno de nitrógeno fósforo potasio que eso caiga en forma pareja a veces a veces se mezclan los productos uno es más liviano que el otro hay problema de densidad se distribuye muy mal el fertilizante y todo el trabajo que se hizo de fondo mapeo recomendación análisis no tiene sentido entonces es muy buena la distribución ahí hay mucha tecnología nueva una de ellas también es la granulación compuesta se mezclan los polvos y se hace el gránulo todo en uno todo el nutriente en un gránulo algo que se está utilizando muchísimo y cada vez tiene más aceptación y este es un ejemplo de cómo absorbe por ejemplo nitrógeno fósforo y potasio el maíz durante su crecimiento de repente el potasio llega en su techo acá en inicio de la zona reproductiva y ahí llega su máxima absorción y otro sigue avanzando como el nitrógeno y ahí el fósforo también tiene su curva y en base a eso hay que darle de comer a la planta nosotros no le podemos dar toda la comida acá y de repente cuando llegamos acá y la planta más necesita de repente potasio más necesita nitrógeno termina el nutriente dejamos la mesa vacía cuando más necesita eso es algo de sincronización por eso de la parte de tiempo de aplicación es fundamental está trabajando mucho en dividir de repente las dos y aplicar potasio en cobertura nitrógeno azufre más cerca de la parte reproductiva para que dure el nutriente durante todo el cultivo y algo que también queremos mejorar a través del análisis de hojas esa presión comercial de un portafolio de productos que muchas veces no tiene mucho sentido por ejemplo el cultivo tiene boro está absorbiendo mucho boro y hay una presión comercial del que hace asistencia técnica y te exige que aplique de repente el productor queda convencido y gasta un montón de dinero a veces se gasta 50 80 dólares en productos innecesarios en la aplicación foliar de nutrientes y eso con ese sistema de monitoreo de la absorción de nutrientes a través del tejido vegetal se puede saber exactamente si hace falta aplicar uno dos tres o cuatro nutrientes o ningún nutriente muchas veces también no hace falta aplicar ningún nutriente porque la planta absorbe todo lo que necesita para llegar al potencial de producción y también otra cosa que la logística de operaciones las pasadas secuenciales de la maquinaria pesada que generan mucha compactación los mapas de cosecha muchas veces tenemos fósforo en alta cantidad potasio calcio magnesio pero nos da problemas de bajo rendimiento en una zona y nos vamos a mirar y es compactación la raíz no tiene capacidad de expandirse para eso también hay herramientas que estamos desarrollando para tratar de mezclar de repente en base a un sistema de índice de saturación a través de los análisis mezclar los polvos ya para cada parcela y aplicar de una vez todo lo que necesita el suelo porque acá se hace cal agrícola después se hace potasio después se hace azufre después aquí pasa con bolo con urea entonces hay posibilidad de en base a un estudio detallado de la parcela juntar todos los polvos y hacer solamente una aplicación compacta mucho menos nuestros suelos que son arcillosos y tienen problemas de compactación y bueno y manejar la variabilidad espacial es muy importante hoy en día hay mucha tecnología para manejar la variabilidad espacial tanto de fertilidad como también topográfica entonces con todas las herramientas que hay se puede manejar de diferentes formas dentro de un mismo lote manejar de diferentes formas algunos desafíos que tenemos ya para ir cerrando algunos desafíos que nosotros creemos que tenemos para la agricultura de precisión en el Paraguay hacer un diagnóstico mejorado de los suelos del tejido vegetal del fertilizante y capacitar a la gente capacitar curso 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 gratuito pero capacitar a la gente para que entienda de una forma práctica esto por ejemplo son colores cuando está en rojo significa que está abajo cuando está en verde está bien y a veces tiene en este caso a veces está en falta y a veces está en exceso las dos cosas son malos las dos cosas están malos si falta genera deficiencia si está en exceso genera toxicidad nosotros tenemos que dejar en un punto de equilibrio donde le hacemos bien a la planta para que no sufra ningún estrés y pueda llegar a su potencial de producción y así herramientas como esta que facilitan la interpretación nosotros teníamos siempre el problema de darle al productor de repente un análisis y mira a los técnicos a los ingenieros agrónomos también entonces eso es lo que nosotros buscamos de una forma práctica así como los mapas sin cualquier persona que de repente tenga un poco de conocimiento no hace falta salir de la escuela para interpretar a través de los colores y tratar de tomar decisiones fáciles y que el productor se familiarice con la tecnología eso es lo que buscamos no que tenga miedo porque nos pasa eso más todavía acá en nuestra zona allá en Alto Paraná en esa zona allá de Canindeyú Campo 9 es menos pero acá en Itapúa nosotros vemos que el productor es muy reacio a implementar rápido una tecnología bueno estudios de índice de verdor a través de sensores están entrando muchos sensores que miden por ejemplo la biomasa donde hay más hoja menos hoja y en base a eso tomar decisiones rápidas prácticas se puede medir por ejemplo 80 hectáreas por hora con esta herramienta que mide el índice de verdor de la planta y a la tarde empezamos la mañana hacemos 500 hectáreas para el mediodía y a la tarde salimos con un mapa de aplicación de urea a dosis variable por ejemplo donde variamos la dosis de 60 a 220 kilos algo muy 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 interesante en este caso es un mapa uno de soja que estábamos probando el NDVI pero esto se usa mucho en gramíneas en diferentes países Europa por ejemplo está usando mucho y algo que tiene que tiene futuro así también para el monitoreo de la hoja cuando decimos vamos a analizar cómo está la absorción de los nutrientes hacemos una pasada en la soja hacemos un mapa de variabilidad del crecimiento vegetal que es lo que este sensor permite y en base a eso que referenciamos las muestras llevamos laboratorio bueno donde está con problemas de crecimiento la planta necesita zinc boro y azufre y donde está bien de repente analizamos no está perfecto no necesita nada entonces solamente en ese lugar tiene 20 hectáreas en 3 lugares en 3 hectáreas solamente tiene el problema de eficiencia y vamos a gastar el insumo solamente en 3 hectáreas a eso es lo que apuntamos con estos sensores este es un ejemplo ¿verdad? del mapeo donde en la zona que tiene el problema de desarrollo se saca una muestra donde está bien y se compara eso y se toma decisiones y se encuentra también más fácil donde está el problema algo que va a hablar también el amigo Julián que vino exclusivamente para eso es otro tipo de sensores que adquieren infrarrojo inclusive para actuar a la noche que detecta en forma rapidísima la planta y su color ¿verdad? su color verde y hace que los picos de pulverización se abran en forma rapidísima y le duche a las plantas que están con vigor ¿verdad? con eso se consigue seguramente ahorrar entre 60 y 80% del volumen de aplicación por ejemplo de una desecación entonces si aplicamos 170 litros 150 130 podemos aplicar solamente 30-40 del producto imagínense la economía que va a generar eso es algo que se está desarrollando muchísimo creo que de Holanda viene esta tecnología y nosotros también tenemos ahora justamente el que quiere pasar en nuestro stand tenemos la máquina y estamos haciendo algunas pruebas en campo y estamos muy esperanzados en que esta tecnología venga para quedarse así también la parte de pecuaria a través de la cooperativa nosotros tenemos un desafío de duplicar la producción de los pequeños tamberos que hay en la cooperativa queremos hacer la pecuaria de precisión para eso ya estamos haciendo un proyecto para mapear y corregir todas las pasturas que en realidad se encuentran en estado de degradación con eso ofrecer más comida y que la producción vaya aumentando producir más leche en menor superficie y esta es otra introducción también de lo que va el compañero Carlos del Brasil la eficiencia mejorar la eficiencia de siembra y controlar el stand de planta a través de sensores a través de equipos de precisión que permitan aumentar y disminuir el stand de planta o tener el control de cómo va cayendo la semilla y muy importante eso en muchos trabajos se aumenta por ejemplo el stand de planta donde hay una mejor condición de fertilidad y donde hay una menor se disminuye eso hace que se le saque el máximo el jugo a la parcela la máxima nutrición a la parcela en base a lo que dispone y hay zonas que por más que le hacemos dos o tres correcciones por algo emotivo es una zona de baja productividad o libera muchísimo aluminio desde su material de origen y por más que le echemos le echemos casi siempre sale la peor parte entonces ahí disminuir el costo al máximo o si generalmente una zona que nos genera rentabilidad descartar descartar porque todos los años se pierden en el mismo lugar entonces para qué plantar en ese lugar hacer otra actividad o metemos ahí una pastura una reforestación eso estamos haciendo mucho y esto es algo muy interesante que nos va a explicar detalladamente el ingeniero que vino del Brasil drones es una tecnología que ya estamos también hace cuatro o cinco años pero no estamos consolidando por seguramente también podemos profundizar más hicimos algunos trabajos en los arrozales para controlar la lámina de agua que nos pareció muy interesante y bueno acá hay mucho también por avanzar seguramente y con los pequeños productores también hicimos varios proyectos el problema del agricultor familiar la gran extranjerización de las tierras agrícolas en los últimos 20 años hicieron que muchos pequeños productores desaparecieran así también la pobreza aumentó muchísimo por esa problemática y bueno y algo que tenemos también como objetivo es buscar que el pequeño productor pueda introducir la agricultura de precisión introducirse a la agricultura de precisión y tratar de que ellos que tienen menor superficie sacar el máximo provecho y tener el mayor retorno económico con eso también ayudar a mejorar la calidad de vida hicimos un trabajo en nueve departamentos y 7300 parcelas donde hicimos un diagnóstico de la fertilidad de los suelos de la agricultura familiar paraguaya en la región oriental y por primera vez en forma inédita tenemos un mapeo de todos los pequeños productores y eso fue entregado y financiado a través de la presidencia el señor Horacio Cártez su persona y apoyado también por el ministro cuando eso graba Arruja algo que a través de eso también se quiere quieren hacer un programa nacional de corrección de suelo para los pequeños productores y bueno dentro de esas parcelas nosotros 88% por ejemplo tienen niveles bajos de materia orgánica en el suelo 82% tiene fósforo en estado de degradación y otros problemas severos potasio 42% generalmente nuestro suelo en un inicio tiene buena disponibilidad de potasio azufre 77% la mayoría de los nutrientes con problemas no se utiliza fertilizante en la agricultura familiar y también creamos a través de la financiación de la CONACYT el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología una plataforma inteligente para acumular toda la información de la agricultura familiar paraguaya a través de un aplicativo que funciona en el sistema Android tenemos o queremos implementar un programa de modernización de la asistencia técnica para la agricultura familiar paraguaya donde podemos acumular toda la información del pequeño productor y llevar eso a un servidor a un banco de datos central para que se sepa detalladamente cómo le está yendo a cada pequeño productor y bueno los desafíos para finalizar aumentar la producción por superficie sembrada con el uso de la agricultura de precisión mayor precisión en aspecto agronómico ser más técnico capacitarse uso eficiente de los insumos programa de capacitación a todos los estudiantes y también de educación financiera eso es fundamental para los productores y para implementación de agricultura de precisión ahí el tema por ejemplo lo que hizo la cooperativa de comprar las maquinarias para que el productor no tenga que meter su bolsillo son cosas muy interesantes para el productor de porte medio el pequeño productor y también el apoyo que es algo muy fundamental el apoyo financiero del gobierno nacional con programas a través de agencias financiadoras de desarrollo a través de hay por ejemplo ahora mucha cooperación internacional para la seguridad alimentaria a nivel mundial y Paraguay ahí es un país sumamente bien visto y se consiguen tasas bajísimas como el asfalto por ejemplo que va a salir ahí de Cedrale a Natalio es una tasa regalada un por ciento entonces a través de un componente muy importante para el mundo que es la seguridad alimentaria tenemos que luchar para que el apoyo financiero del gobierno nacional genere menor tasa de interés para los productores y de 14 a 15 tratar de bajar a 4 o 5 por ciento anual eso es algo que porque no tiene sentido aplicar una tecnología que te da 15 por ciento de retorno y vos estás pagando 15 por ciento de interés es mejor no aplicar y a eso tenemos que llegar que la tasa de interés para el productor primario sea lo más reducido posible y plataformas para manejar en forma ordenada la información a través de la informática y tomar decisiones inteligentes georreferenciadas y que sean sostenibles sustentables a largo plazo y bueno agradecer también a mi equipo tenemos un equipo de trabajo muy importante acá en la zona también está abarcando otros departamentos que realmente a mí me llena de orgullo son gente muy trabajadora y a toda la organización del evento principalmente a Orlando Galas nos reunimos varias veces con él y al grupo que estaba inscribiendo ahí son estudiantes son jóvenes mi esposa también que estaba en la organización y bueno agradecerle por la presentación y sin antes también yo quería aprovechar la oportunidad ya que estamos con todo este desarrollo de de esta tecnología ya bien implementada y entregar un reconocimiento al presidente de la cooperativa el señor Agustín Conrad yo cuando estuve en el año 2005 yo era pasantía pasantía de técnico acá en la cooperativa Colonia Unida en el año 2003 2004 2005 en uno de esos viajes me tocó ir le conocí a los profesores de la universidad en Brasil y visto la oportunidad de irme y como tenía algunos problemas estábamos atravesando unos problemas financieros yo le hablé al presidente cuando eso se me podía dar una una mano y él me me ayudó a través del consejo no solamente el presidente de la cooperativa y me dieron me dieron una beca y un contrato también yo firmé de que cuando venía iba a crear un programa de manejo de suelo y todo el trabajo que venimos realizando entonces decirle que estoy a disposición siempre y que queremos seguir creciendo con esta tecnología y darle todo el soporte que los productores merecen es un presente que preparamos acá todo el equipo que trabaja en agricultura de precisión para el señor Agustín Conrad entonces que siempre tuvimos su apoyo adelante Agustín suba por favor el presidente del consejo de administración de cooperativa colonias unidas le damos los aplausos dice este presente especial al señor Agustín Conrad presidente de cooperativa colonias unidas agradecimiento por el apoyo a mi formación y a la creación del programa manejo de suelos de agricultura de precisión suelos sanos vida sana doctor ingeniero agrónomo Enrique Han un trabajo del rey del barro adelante entonces recibe en estos momentos don Agustín Conrad este reconocimiento y este agradecimiento muy pero muy especial y bueno yo creo que también es gracias a nuestra empresa que muchas veces uno tiene la oportunidad ¿no es cierto? de dar una mano a la gente y yo creo que las veces que uno pueda tiene que ayudar a nuestra gente joven para que se capacite y que sea lo mejor y ojalá que podamos brindarle a otros jóvenes también de acá más adelante que haya mucho Enrique Han eso es lo importante y cada vez que podamos y tenemos esa herramienta yo creo que con mil gusto vamos a estar apoyando para algo bueno y esto fue para algo algo que uno no creía ni se daba cuenta de lo que estaba haciendo y sin embargo hoy es una realidad felicitaciones también a Enrique por su por ir no es fácil también ir de tu país ¿no es cierto? dejar la familia y ir a estudiar en otros países y él lo hizo y hoy está y tenemos un flamante profesional un orgullo de todos los paraguayos muchas gracias Enrique y suerte para vos gracias gracias don muchas gracias don Agustín Conrad el presidente de Cooperativa de Colonias Unidas Enrique Han también de esta manera entonces ya el primer tema y este momento también de entrega de este agradecimiento especial ya compartíamos entonces el primer tema de este seminario pasamos a la siguiente charla y convocamos entonces al técnico mecánico Carlos Cabral estará entregando el tema Sur Drive una pequeña modificación en el programa posteriormente estaremos con el ingeniero agrónomo Julián Mugersa para hablarnos de pulverización selectiva así que ahora convocamos para hablarnos de Sur Drive una nueva manera de sembrar es el gerente de Latinoamérica de Agile Leader Technology del Brasil convocamos entonces al técnico mecánico Carlos Cabral adelante la recibimos también con un aplauso hola señores buenas tardes a todos como les comentaba mi nombre es Carlos Cabral soy gerente de soporte de operaciones de la oficina de Agile Leader en Brasil y hoy estamos acá para hablar un rato con vos sobre lo que es el Sur Drive es un nuevo producto que ofrece Agile Leader pero antes de empezar la charla hay un otro tema que me gustaría hablar con vos ahora en un rato les van a empezar a les entregar una una pesquisa que nosotros estamos haciendo acá le voy a pedir tu ayuda que lo llenan este archivo mientras yo hago la presentación estamos haciendo una colecta de datos para comprender cuál es el perfil del agricultor acá en Paraguay intentar entender mejor lo que necesiten vos para que podemos mejor atenderlos entonces acá tenemos un modelo de que le van a recibir le van a recibir ahora le pido que solamente llenen muy rápidamente creo que no les va a tomar mucho tiempo con obviamente lo que le pide acá nombre región área total plantada y si su foco principal es agricultura o trabaja con otra cosa lo que siembra soja maíz y acá llegamos a la parte donde pregunta si tiene algún equipo de agricultura de pesición en su finca si la respuesta es sí lo marca sí y lo llena solamente el lado izquierdo si tiene un equipo sí cuál equipo tiene cuál fue el primer equipo que tenía y así lo sigue si la respuesta para la pregunta es tiene algún equipo de agricultura de precisiones no entonces va a llenar solamente el lado derecho del documento ok ahora seguimos adelante a la presentación entonces como les comentaba volviendo un rato me presentaron más una vez soy gerente de operaciones y soporte de la oficina de Gilder en Brasil la oficina de Gilder en Brasil se queda en Curitiba es una ciudad en el estado de Paraná más del sur del país es la oficina que hace cuenta de todo en Latinoamérica o sea todos los países que están de México al sur incluyendo el México entonces tomamos cuenta de todo que es América Latina y América del sur para empezar hablando de sur drive tenemos que hablar un rato sobre dos conceptos que hablamos que son muy importantes para medir la calidad de su siembra que es la singulación y el esbasamiento según el profesor Nielsen de la Universidad de Purdue en Estados Unidos Ejio comenta que la uniformidad de la separación de semillas de maíz es un componente muy importante inteligente para lograr el máximo potencial de producción en un determinado lote en determinado año nosotros sabemos que acá se dice el maíz justamente porque es el tipo de cultivo más común que tenemos en los Estados Unidos entonces todas las pesquisas se basan en eso pero estoy cierto que todos vos como agricultores también ya tuvieron la misma experiencia con la soja es muy claro que la población influencia muy grande en tu rendimiento cuando le hace la cosecha sea con la población más baja o con la población más alta con la densidad de siembra más alta o más baja que tu suelo puede tener la separación que es el primer de los dos temas que comentábamos es la separación quiere decir la distancia que una semilla tiene de la otra en la línea de siembra o sea cuando sembramos con una población de 200 mil de 200 mil semillas por hectárea vamos a tener una cierta cantidad de semillas por metro lo que consecuentemente me trae la distancia de una semilla a otra en la misma línea no de una hilera a otra que es el espasamiento de la sembradora pero si la distancia de una semilla a la otra en la misma línea si tenemos dos semillas que están muy cerca una de la otra o sea si tenemos una población arriba de lo que es necesario vamos a tener dos semillas muy cerca una de la otra y consecuentemente esas van a competir por nutrientes de suelo no logrando sacar su máximo rindle su máximo rendimiento en la cosecha al revés si tenemos una población más baja vamos a tener un espasamiento mayor do que es el ideal y consecuentemente podríamos también sacar un rindle mayor una vez que podríamos ter siembrado más semillas en esa misma área por tanto con eso queda muy claro que tanto densidad de siembra mayor o menor do que do que el necesario do que se puede que se soporte el suelo si causa pérdidas de rendimiento obviamente con eso si tenemos sea dos semillas con una distancia menor do que el necesario o mayor vamos a tener dificuldades en la emergencia que quiere decir eso algunas semillas van a tardar más que otras para desarrollar para salir del suelo y consecuentemente no van a lograr su máximo rendimiento con eso sabemos que la separación irregular y la mala singulación que vamos a hablar en un rato más sobre la singulación te van a llevar a una emergencia irregular consecuentemente con problemas de desarrollo y trayendo ahí la reducción de rendimiento que es lo que es el más importante según un estudio de la universidad de carolina del norte puede mirar que diferencias en la emergencia y separación pueden causar pérdidas de hasta 381 kilógramos por hectárea seguindo más adelante tenemos el otro tema que ahí es la singulación lo que es la singulación singulación es la cantidad de semillas sembradas sin dobles y omisiones que quiere decir eso el ejemplo más claro para decir eso te muestra acá en la foto es que un doble es en una posición donde tiene debería tener una semilla tiene dos y donde debería tener una semilla te hace una omisión ¿cómo se pasa eso? eso se pasa por la principal razón que un disco cuando un disco de semilla tiene un vacío muy alto te siembra con una presión de vacío muy alta te calza y tiene variaciones obviamente en los tamaños de la semilla consecuentemente puede tener dos semillas en el mismo agujero en el disco y en ese momento te calen dos semillas en la misma posición de la misma manera por vibraciones y por variaciones de velocidad en el disco puede tener dos semillas que están muy cercas una de la otra por la misma consecuencia que hablamos ahora del pasamiento y si tiene una distancia muy menor de lo que es la distancia que nosotros consideramos la ideal eso se caracteriza por un doble y a una omisión es cuando uno de esos agujeros del disco como les comentaba te gira sin una semilla ¿por qué razón eso pasa? la vibración del disco es muy alta el suelo es muy irregular pasan vibraciones la presión de vacío no es muy alta variaciones de la velocidad del disco te hacen con que la semilla te calga te calga del agujero y te tenga un agujero sin semilla consecuentemente te va a hacer falta una semilla acá o sea cómo se calcula la simulación y lo que es una buena simulación la simulación perfecta cuando no hay ningún doble y ninguna omisión en momento alguno usted va a tener una simulación de 100% o sea 100% tiene una siembra perfecta o sea si a cada 100 semillas vamos a decir que hay un doble y dos omisiones tenemos una simulación de 97% o sea la suma de los dos sácalos de 100% eso es tu simulación ok entonces cómo venimos acá como pudimos ver tanto la simulación cuanto la separación son dos posibles ladrones de rendimiento son dos factores que me pueden perjudicar el rendimiento de mi área pero cómo lo hago para controlar esos dos cómo controlo la separación de semillas la separación de semillas se va a depender única y exclusivamente de la velocidad de tu disco o sea si tengo un disco que hace un giro muy rápido te gira a una revolución por minuto más rápido que tiene que girar voy a tener semillas muy cercas y si me giro más despacio ahí voy a tener semillas con voy a tener unas semillas con espasamiento muy grande ya la simulación es controlada por sea el mecanismo de la sembradora o sea algunos dosificadores ya tienen sus propios sus propios mecanismos para el control de dobles y fallas la presión de vacío bien ajustada también te hace este control y también la velocidad constante del disco ¿por qué le digo la velocidad constante del disco acá? es muy claro que te piensas que una siembra con un solo con muchas variaciones te hace una vibración muy grande de la sembradora consecuentemente te cale más semillas por la vibración y el movimiento del dosificador mientras hace la siembra así cuando hablamos de singulación y cuando hablamos de pasamiento tenemos también la influencia de la velocidad de la siembra o sea si me siembro a una velocidad si me siembro con un trator a 8 kilómetros por hora la velocidad de rotaciones de revoluciones por minuto que tiene que tener mi disco para siembrar 200.000 semillas por hectárea es diferente de lo que tendría que tenerse mi trator si mueve a 9, 7, 10 kilómetros por hora ok entonces con eso todo comentado como yo puedo mejorar mi separación para que pueda tener mejor rindle en mi cosecha aquí les presento el sure drive ok pero que es el sure drive el sure drive es un motor eléctrico que es capaz de realizar control de población y corta de sesión individual hilera por hilera en cualquier sembradora con discos de siembra verticales cuál es la ventaja que tiene Agileader sobre la poca competencia que hay en este mercado la verdad es que Agileader tiene una amplia gama de productos o sea con la misma pantalla te puede controlar tu siembra tu piloto tu cosechadora aplicación de productos sólidos líquidos fumigadores todo o sea con solamente una pantalla en tu máquina tiene un control mayor de lo que es toda tu operación entonces como les comentaba el sure drive es un motor eléctrico que te hace el montaje directamente en el dosificador y este motor eléctrico hace variaciones de velocidad en tu disco justamente para mantener tu espasamiento perfecto así como mantener una velocidad más constante para que no tenga tantas tu singulación o sea tan alta otra grande ventaja del sure drive es que el sure drive es universal o sea cualquier dosificador que tenga un disco vertical está apto para recibir el sure drive o sea si tiene una sembradora que está vieja puede optimizarla sin hacer haciendo poquísimos cambios puede optimizarla con un producto y tener un mejor rendimiento sin tener que cambiar a una máquina nueva el sure drive acá como podemos ver tenemos varios ejemplos de instalación acá hay una sembradora Shumiu una sembradora Algor Metal en Argentina una sembradora Shondier acá las mismas máquinas pero con otras imágenes para que puedan mirar mejor entonces la gama de sembradoras que te puede usar con el sure drive es infinita te puede adaptar a básicamente cualquier sembradora que tenga un disco vertical y eso es justamente para tener mejor el cliente y tener más posibilidades ok entonces como les comentaba hablamos de dos de tres puntos del sure drive control de desplazamiento el corte de sesión hilera a hilera y la desviación de curva vamos a empezar hablando antes de hablar ya hablamos del desplazamiento ahora vamos a hablar de la desviación de curva al final hablamos un rato más del corte de sesión lo que sería la desviación de curva cuando se hace una siembra en curva como la sembradora tiene un cierto ancho de labor cualquier curva que se haga la hilera que te sigue afuera de la curva hace un recorrido muy más largo que la hilera que está adentro y consecuentemente te siembra una población menor porque si los discos giran todos a la misma velocidad como es normalmente como se hace con las sembradoras porque trae la misma fonte de movimiento se usa la misma fonte de movimiento para todos los discos y todos los discos hacen giros a velocidad constante los discos que están afuera van a sembrar una población menor que los que están adentro y ahí volvimos para lo que hablamos cuando empezamos la charla cuando tenemos un espasamiento muy grande que es lo que pasa afuera podríamos arreglar y tener un rendimiento mayor acá porque podríamos sembrar más semillas en la misma área consecuentemente dentro tenemos un problema al revés tenemos una población mayor de lo que lo deberíamos tener y consecuentemente va a tener una competencia muy mayor por nutrientes y también te perdió el rendimiento lo que hace el SureDrive con la posición de GPS es capaz de medir estas velocidades sabes el ancho de labor de la sembradora mides el radio y la velocidad y compensa la velocidad hilera a hilera o sea si tu sembradora tiene 26 hileras cada uno de los discos te gira a una velocidad diferente lo disco 1 te gira muy despacio para que te mantengas tu población sea lo que sea 200 mil semillas por hectárea acá y acá o sea cada uno de los discos con una velocidad diferente o que te va a garantizar una homogeneidad de siembra por toda la sembradora en cualquier tipo de platón que te siembre en curva en círculo en pivó lo que sea entonces como les comentaba acá sería como te quedaría una siembra normal una siembra como se hace normalmente sin una siembra padrón puede mirar que las dos hileras que te van adentro tienen una concentración una densidad de semilla muy más alta que las dos afuera y acá tenemos ocho hileras donde cuatro van a siembrar cerca de la real densidad que necesitas de la real población que quieres mientras las internas y las externas van a estar muy fuera con la instalación del short drive se detecta el problema y se compensa las velocidades y tiene ahí la densidad perfecta y homogénea por todo acá una imagen de short drive sembran en curva se puede mirar que no hay diferencia ninguna de densidad en el cultivo la cantidad de plantas que tenemos la parte interna es muy parecida con la parte interna es igual ahí como les comentaba ahí llegamos a el tercer punto importante del short drive que es el auto SWAT el corte de sesión o sea el corte de sesión ya es una una herramienta muy conocida en la siembra para la agricultura entonces el short drive trae junto con el control del pasamiento de semillas y también la compensación de curva el corte de sesión hilera a hilera o sea te puede desligar independientemente cada una de las hileras sea automáticamente por tu configuración o manualmente prendiendo y apagando una llave o sea eso te va a reducir a cero las pérdidas de semillas por sobreposición o sea cuando te ingresa con el trator en áreas ya sembradas y también por semillas sembradas fuera del área del campo o sea te hace el contorno del campo y cualquier hilera que te salga fuera del área del campo de la manera como usted lo dijiste que lo haga lo va a desligar y no hay desperdicio de ninguna semilla eso todo automático te configura y no hay ninguna molestia acá una foto de como queda el corte de sesión por la sobreposición puede mirar que no hay una semilla en sobreposición o sea reduce las pérdidas a cero finalmente vamos a hablar acá de algunos resultados la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos disculpen hizo un estudio sobre la influencia principalmente de la desviación de curva en el rendimiento y la emergencia de la planta o sea hicieron la siembra de dos campos con sure drive sin sure drive sembraron en curva y hicieron la comparación de rendimientos de un a otro campo para ese estudio se realizó una sembradora de cuatro hileras una sembradora con cuatro hileras y acá es lo más importante que les gustaría que miren bastante en eso todos los resultados que los señores van a ver es para una sembradora de cuatro hileras cuanto más ancho cuanto más largo es mi sembradora mayor es la diferencia que tengo de la hilera un a la última hilera o sea los resultados que vamos a ver es para una sembradora de cuatro hileras o sea para sembradoras mayores los resultados pueden ser aún mejores lo primer punto evaluado por ellos es la variación de separación entre semillas que se redujo gráficamente con SureDrive qué quiere decir eso cómo se hace en eso acá es la deviación o la media que se hace la deviación estándar que se hace en el pasamiento de cada una de las semillas sembrados en SureDrive salió de 2.75 para 1.76 o sea se mira que hubo una disminución muy grande en la variación de pasamiento que teníamos el control realmente el pasamiento ha tenido una mejora muy grande el segundo punto evaluado por ellos es el aumento de la emergencia qué quieren decir con el aumento de la emergencia ellos dicen que la emergencia ha aumentado 22% que cuando sembrados en SureDrive 67% de las semillas emergieron en el primer día o sea cuando la primera planta salió afuera del suelo solamente 67% de las semillas sembradas salieron juntas en el primer día que eso quiere decir que obviamente las plantas no se van a desarrollar igualmente o sea ni todas las plantas van a atingir al mismo tiempo su potencial máximo de rendimiento cuando eso sembrado con SureDrive el número sube de 67 a 89 o sea cuando sembrado con SureDrive 89% de las semillas sembradas salieron afuera del suelo en el primer día o sea realmente podemos mirar que hay un aumento muy significativo justamente por el control del espasamiento la distancia semilla semilla no hay una competencia tan grande por nutrientes en el suelo y posibilita que eso pase o sea la mejora de la separación la mejora de la separación ha llevado a un aumento de 320 kg por hectárea en el Rindle según la Universidad de Carolina del Norte con una sembradora de cuatro líneas ya por la emergencia o sea esta es la mejora causada por el espasamiento por la emergencia que comentaba con vos que salió de 67 a 89 por eso hubo un aumento de 276 kg por hectárea en el rendimiento además que eso aún hay otro punto en una pesquisa hecha por una otra universidad que es la Iowa State University la Universidad del Estado de Iowa hubo una mejora de 3% en la singulación ¿por qué hubo una mejora de 3% en la singulación? si en el inicio de la charla yo les dije que quien controla la singulación es el dosificador principalmente porque el should drive te mantiene una velocidad constante del disco no hay variaciones de velocidad no hay patinaje por el movimiento de la sembradora con esta velocidad más constante te mantiene el disco con un movimiento más constante obviamente y por eso no hay queda de semillas disminuye las omisiones y así por dentro entonces señores eso es un rato de lo que les quería comentar el should drive es una tecnología nueva en en la parte de agricultura de precisión realmente hay es lo que hay de más moderno hoy para la siembra y justamente es la parte donde nosotros tenemos la intención de buscar mayores economías y obviamente como estamos acostumbrados a decir en Aguilider la siembra solo hay solo tiene una vez para hacerlo bien hecha si la perdió no hay más nada que hacerlo entonces señores les agradezco si tienen alguna duda por favor estoy a caso disposición les agradezco un abrazo muy bien muchas gracias entonces al técnico mecánico Carlos Cabral sure drive una nueva manera de sembrar seguimos con las disertaciones tercer seminario internacional sobre agricultura de precisión a continuación convocamos al ingeniero agrónomo Julián Muguerza nos visita desde la Argentina estará presentando el tema pulverización selectiva with it adelante entonces ingeniero agrónomo Julián Muguerza de la Argentina le damos un fuerte aplauso soy de Argentina pero soy de acá cerquita soy de Posadas estudié en Buenos Aires y trabajé la mayor parte de mi carrera en la zona de Córdoba en realidad ya hace 14 años que trabajo en temas de agricultura de precisión y bueno uno de los últimos temas que he desarrollado en los últimos 6 años de trabajo es la tecnología de pulverización selectiva que les vengo a contar a ustedes para ordenarnos un poco les voy a comentar de qué se trata la presentación primero les voy a comentar mi objetivo de presentación hacer una definición de la pulverización selectiva comentarles específicamente sobre el producto WID que pueden ver aquí algunos casos de ahorro y finalmente cerrar con una conclusión el objetivo mío de esta presentación es que se lleven alguna idea introducir esta tecnología de pulverización selectiva y presentar sus beneficios principales analizando el caso del WID y sus resultados en otros países ¿cómo definimos la pulverización selectiva? es un nuevo sistema de pulverización probado en otros países como Australia, Argentina Canadá, Estados Unidos la Unión Europea Rusia que permite detectar la clorofila de las plantas y pulverizar exclusivamente sobre las mismas entonces es un sistema nuevo es un sistema distinto de pulverización como van a ver ahora pero es un sistema probado ya hay países donde se están trabajando en Argentina hace 6 años pero en Australia ya hace casi 9 años que están trabajando y en la Unión Europea en sistemas mucho más chicos ya hace 15 años lo más importante de la pulverización selectiva como nosotros vamos con esta herramienta a pulverizar exclusivamente las malezas es que es un tratamiento completamente sustentable sustentable ¿por qué? porque económicamente nos permite reducir la cantidad de agroquímicos de herbicidas que utilizamos con lo cual cuidamos el ambiente porque no aplicamos donde no es necesario y cuidamos a la gente tanto a la que vive cerca de la producción así como los operarios y nosotros mismos entonces por definición la pulverización selectiva cumple todas las patas de la sustentabilidad puedes darle un clic arriba de la no no un clic arriba del si salís de ahí ahí dale un clic arriba de la imagen con el mouse el otro clic izquierdo el clic común ahí eso es la polarización selectiva como ustedes pueden ver creo que tengo láser como ustedes pueden ver a medida que va detectando las malezas va abriendo exclusivamente los picos que están por detrás del sensor que detectaron esa maleza ahora vamos a explicar un poquito cómo es el procedimiento ahí lo están viendo en cámara en lenta en realidad y como ven en realidad cada pico que abre hace como un pestañeo hay como un chorro cortado que también vamos a aplicar de qué se trata esto es la polarización selectiva es detectar la maleza y aplicar exclusivamente en ella primero que nada esto es lógico o sea para qué vamos a estar polarizando en todos lados inclusive donde no tenemos la maleza eso es lo primero que uno tiene que darse cuenta cuando ve esta tecnología pero segundo es una herramienta que como la ven aplicando le está mostrando el retorno que tiene cada pico que no se abre es plata que se queda en su bolsillo porque no era necesario tirarla y no lo estamos utilizando entonces el WID que es una de las tecnologías de polarización selectiva acá está montada en equipos autopropulsados eso que ven ahí rojo es la luz que tiene el equipo y básicamente es un sistema desarrollado como les comentaba Enrique en Holanda por la Universidad de Wageninger y llevado al agro y a la escala de uso real o sea pasó de la universidad extendido al uso real por la empresa Rometron que es una empresa holandesa tiene algunas características que son fundamentales es un sistema autónomo modular activo amigable veloz preciso funcional y obviamente que es selectivo ¿qué significa que sea autónomo? que no requiere de ningún otro sistema esto ustedes lo pueden ver como acá afuera está montado arriba de un cuatriciclo o sea no requiere en realidad la polarizadora si no existe la polarizadora no importa el sistema es completamente autónomo todos los componentes del WIDI les permite polarizar también es modular uno puede modular el equipo hacerlo en función del ancho de trabajo que necesite no necesito armar la polarizadora es automotriz de 36 metros ancho de labor no puedo usar un sistema de un metro o un sistema de 36 metros el cuatriciclo que tienen acá afuera tiene 4 metros entonces en realidad es modular y es modular de pasos de un metro uno puede poner un sistema de 10 metros empezar a trabajar generar ahorros y después incorporar más metros no necesitamos utilizarlo en todo el ancho de labor de la polarizadora esto es muy importante porque uno empieza a utilizarlo empieza a obtener retorno por el uso ya que tengo ahorros en forma directa y empiezo a agregar más metros en un proceso de incorporación tecnológica en la misma herramienta como ven acá pueden ser montados en equipos de arrastre en equipos autopropulsados más grandes más chicos estos son pulverizadoras dedicadas con rueda que mantienen el nivel del ala muy estable entonces permiten achucar mucho el mosaico para aplicar y maximizan los ahorros es activo esa luz roja que ustedes veían hoy o que pueden ver acá afuera es una luz activa que le permite trabajar día y noche el sistema es amigable tiene una consola muy sencilla que se puede aprender a utilizar en un día es una sencilla consola de un par de botones y una pantalla con bastante información pero muy clara es veloz puede trabajar hasta 25 kilómetros por hora o sea que no tenemos grandes problemas de velocidad entre la lectura y el momento en el que tiene que aplicar es preciso pero es preciso porque el sistema hace 40.000 lecturas por segundo 40.000 veces busca y decide si hay una maleza en este caso si hay clorofila o no y normalmente en el periodo de haber hecho si hay una maleza o no 40.000 veces por segundo decide eso básicamente emite una luz 40.000 veces por segundo lee la refracción de esa luz buscando la clorofila de las malezas luego calcula la velocidad de avance y aplica ese es el método de funcionamiento eso es lo que hacía el sistema en el video que veíamos recién pero ustedes imagínense que esto es un lote y eso es eso es un lote no se imaginen y eso es una imagen NDVI de las malezas en el periodo de barbecho entre un cultivo y el otro uno en un lote de eso espera tengo un grado de malezamiento más alto acá un poco menor acá y casi nada acá rojo es menor en malezamiento verde es mayor en malezamiento y en definitiva decide espera algún momento y pulveriza en ese momento pulveriza y controla eso en algunos casos se está utilizando este tipo de mapas para pulverizar una dosis distinta acá y otra dosis diferente allá inclusive uno puede tener en estas imágenes en una sola hectárea hasta mil pixeles hasta mil datos que podría transformarlo de alguna forma en una dosis para poner algunas dosis distintas con lo cual pasaríamos de decidir en un lote por lote a decidir cada 10 metros por 10 metros si es que la pulverizadora puede ser más chica que eso o para un conjunto de pixeles si pulverizamos una dosis u otra esto puede servir con un mapa de estos ahora el WIDIT tiene una capacidad bastante más alta de selectividad y de separar si ustedes ven acá cada 20 centímetros por centímetro 20 centímetros perdón por 20 centímetros o sea 0,2 metros por 0,2 metros puede decidir si pulveriza o no en definitiva en definitiva comparado con esta imagen estamos definiendo 2.500 veces en esos 10 metros por 10 metros si vamos a pulverizar o no o sea que por hectárea estamos decidiendo 250.000 veces si vamos a pulverizar o no esas 40.000 lecturas por segundo les permite separar el lote en 250.000 parcelas por cada hectárea y definir si van a pulverizar o no con lo cual en un lote como ese que veíamos recién decide 20 millones de veces si va a pulverizar o no ese es el grado de selectividad del que estamos hablando de la pulverización selectiva esa es la escala a la que decide si va a pulverizar o no y por ese motivo logra los ahorros que luego vamos a ver esto es lo que puede llegar a detectar de tamaño de maleza en un sistema típico que esté calibrado en su máxima sensibilidad y que tenga esta superficie de maleza expuesta al sensor obviamente si está bajo el rastrojo no lo va a ver pero si está a la vista del sensor eso es lo que puede detectar y eso es lo que puede controlar esta es una tarjeta hidrosensible donde está el impacto de la pulverización como pueden ver son gotas relativamente grandes para evitar la deriva ya que pulveriza cada pico individualmente con la dosis que corresponde sin la necesidad de superposición del pico de al lado cada pico tiene la dosis y está tirando la dosis que corresponde es funcional tiene tres modos de funcionamiento uno es el modo normal si pueden hacer clic ahora en esta imagen básicamente lo que van a ver ustedes acá es que yo paso mi mano con una planta y el sistema lo único que hace es abre y cierra abre el pico cuando pasa la maleza sobre la luz roja como ven ahí cuando se va volvió a pasar para el otro lado de la maleza y cuando se va cierra el pico eso es un modo selectivo abre y cierra cuando está la maleza en definitiva esto es un equipo de rastre de 13 metros de ancho bastante casero el sistema en el modo normal lo único que hace es on off prender o apagar y la dosis que esté aplicando va a depender de la velocidad de avance una velocidad de avance mayor va a tener una dosis un poco menor y una velocidad más baja va a tener una dosis mayor eso es en este modo normal ahora también tenemos un modo PWM un modo de control por modulación del ancho de pulso que es esto que está acá si yo dejo abierto el pico todo el tiempo simplemente hace lo que decía recién abre y cierra ahora yo puedo cortar el pulso eléctrico y hacer que la válvula pistonee y abre y cierra como la inyección de una camioneta el Comand Rail la inyección de un motor diésel hace esto yo acelero y abre y cierra más rápido yo desacelero acelero menos y los pulsos son más largos si haces click en esto ahí van a ver ahora que cuando abre en realidad cuando abre el pico hace como un pestaneo y ahí lo ven en cámara lenta eso que permite como el Sure Drive recién explicaba Carlos permite dos cosas una es compensar la dosis en el ancho de trabajo este es el primer sistema que ya desde hace cinco o seis años permite compensar en todo el ancho de labor cuando estamos doblando y manteniendo la misma dosis y no aplicando una dosis menor del lado una dosis mayor perdón del lado interno de la pulverizadora y una menor del lado externo que eso pasa en todas las pulverizadoras hoy en día y segundo permite regular la dosis el pico no solo está abriendo y cerrando sino que está aplicando la dosis que ustedes decidan ustedes deciden aplicar 50 litros de caldo por hectárea y cada pico va a regular esa dosis o sea cuando abra no solo va a abrir arriba la maleza sino con la dosis que ustedes le indiquen y además va a compensar en todo el ancho de trabajo esa dosis entonces los picos que estén abiertos no solo van a estar abiertos sino que van a estar regulando la dosis que ustedes quieran independientemente de la velocidad avance eso significa que ustedes tienen que bajar la velocidad porque llegan a cabecera o porque tienen que dar una vuelta y el sistema va a compensar las dosis y lo va a mantener o sea que de alguna forma también oficia como consola de dosificación y por último el último modo que se llama vías si pones por favor es una combinación de los dos anteriores tira una dosis mínima con ese pulsado continuo y ahora cuando aparezca la maleza van a ver que abre el pico esto permite en esas situaciones que estamos medio dudosos hay mucho nacimiento nuevo que va a pasar si después esto nace y no lo veo el sensor y entonces después me va a quedar el lote sucio esta situación permite aplicar una dosis mínima en cobertura completa en todo el ancho de labor de la máquina y cuando detecta la maleza abrir el pico y aplicar la dosis máxima ahí ven está aplicando el máximo y después hace un pulso para aplicar la dosis mínima en cobertura completa acá perdón acá lo pueden ver más claramente todos estos picos tienen la dosis mínima y estos dos picos que están acá están aplicando la dosis máxima esto ayuda a utilizarlo de forma tal de que ninguna situación productiva se nos escape siempre podemos usar esta tecnología llegamos al lote hay mucho nacimiento nuevo la aplicamos de esta forma llegamos al lote solo tenemos malezas resistentes esparcidas podemos utilizar el modo PWM y controlar la dosis que querramos llegamos al lote tenemos malezas y queremos aplicar por ejemplo algún desecante como Paracuat y queremos usar altas dosis podemos utilizar el modo normal que solo abre el pico y hace pueden verlo acá afuera hace un mojado muy grande de la maleza y es selectivo obviamente porque el sistema tiene un sensor y en cada sensor tiene 5 canales de detección de 20 centímetros cada uno por eso yo les decía hoy que el sistema puede detectar 20 centímetros por 20 centímetros y pulverizar ahí 250 mil veces por hectárea gracias a esta selectividad y gracias a esa selectividad lo que se logra son grandes ahorros esto es un caso donde se esto fue lo primero que hicimos cuando llevamos un equipo a Argentina pusimos el equipo en un equipito de arrastre y empezamos a analizar ahorros lo llevamos a distintos lugares del país no hicimos tantas hectáreas hicimos 940 hectáreas y analizamos el ahorro que se había logrado y para resumir un poquito esa tabla los ahorros iban de 17 a 92% y estos eran lotes de situaciones productivas comunes nos metíamos antes o después de la pulverizadora y mirábamos con el sensor qué es lo que hubiese ahorrado y lograba ahorros de hasta el 92% eso significa que lotes que se habían decidido por el productor aplicar solo tenían 8% de cobertura de malezas el resto el 92% no aplicaba nada al sistema en promedio en esos casos nos dio un promedio del 58% de ahorro y esto es el caso de un productor que hizo en 3 meses 10.000 hectáreas un productor grande del norte de Argentina en Chaco y bueno acá fue identificando qué producto aplicó en cada hectárea y eso lo valorizó ellos tuvieron un ahorro promedio del 85% eso en 10.000 hectáreas y lograron un ahorro en 3 meses de 384.785 dólares obviamente tenían la superficie tenían 10.000 hectáreas para amortizar el equipo estaban en el momento y están en una zona donde tienen malezas resistentes tienen malezas tolerantes y donde el uso de esta herramienta es el lugar ideal pero esto es para mostrar de alguna forma el potencial que pueden tener gracias a este tipo de información por ejemplo otros productores que no tenían las 10.000 hectáreas que no estaban en la zona ideal por ahí se asociaban entre ellos y compraban un equipo más chico y lograban ahorros para cada uno equivalentes al ahorro de ellos ellos ahorraron 36 y algo de dólares por hectárea y es algo que se repite bastante en la región norte de Argentina en la zona centro de Argentina se repiten ahorros un poco menores de 30 dólares y un poco más al sur ahora están empezando a levantar con la aparición de algunas malezas resistentes en esa zona pero ese ahorro es el ahorro promedio que estamos teniendo para que ustedes tengan una idea por esos ahorros y por esos resultados desde el 2012 que se empezó a trabajar aunque era una época que en Argentina era muy difícil importar tecnología era muy difícil importar cualquier cosa que era en la época del gobierno anterior donde había que tener de hype para importar los equipos fueron creciendo esto es el número de sistemas equivalentes de 25 metros de ancho de labor a lo largo de los años y prácticamente fue exponencial una vez que se probó se conoció el crecimiento fue exponencial y se están importando entre 40 y 50 equipos por año estos últimos años aunque este no terminó todavía hoy hay trabajando de este equipo hay 140 equipos en Argentina eso a hoy en promedio hacen unas 15.000 hectáreas cada equipo hay equipos que hacen 3.000 hectáreas si hay equipos que hacen 30.000 hectáreas o 40.000 hectáreas por año están distribuidos en distintas partes del país en total están aplicando cerca de 2 millones de hectáreas con un ahorro promedio casi del 70% del 70% si solo utilizamos una dosis promedio de glifosato para hacer algunos cálculos prácticamente se ahorró 3.675.000 litros de glifosato de glifosato en Argentina en el último año esos son se movieron casi 200.000 bidones menos de glifosato hubo un ahorro de 11 millones de dólares en la Argentina por esa situación y se aplicaron 73 millones de litros menos de agua todo esto es ahorro económico agua que no se usó glifosato que no se tiró al ambiente donde no era necesario y acá está el caso de glifosato pero realmente esto tiene mucho sentido con productos específicos como graminicidas la aplicación de desecantes como Paracuat hay mucho doble golpe en Argentina hay muchas situaciones donde se aplica primero glifosato con 2,4 D y luego se aplica algún quemante para terminar de matar las malezas con lo cual esto realmente está siendo de a poco una revolución en Argentina y está cambiando el sistema de producción sobre todo en la región norte acá cerca en Chaco donde si no fuera por esta tecnología hay muchos campos que se hubieran dejado de utilizar dejado de producir en los últimos años entonces como conclusiones la pulverización selectiva es una práctica que permite ampliar las estrategias para el control de malezas sin alejarnos de las prácticas comunes que tenemos hoy en siembra directa que es el uso de herbicidas sin pasar a distorsionar el suelo o mover el suelo tiene múltiples beneficios directos uno que no les comenté pero les digo ahora el operativo entonces se imaginan tienen un tanque de 2.000 litros cargan producto para 2.000 litros y resulta que empezamos a ahorrar y ahorra un 90% y ese tanque de 2.000 litros es como si se hubiera transformado en un tanque de 20.000 litros si estamos tirando 100 litros por hectárea vamos a hacer 20 hectáreas y de repente terminamos haciendo 200 hectáreas o sea que operativamente las recargas que tenemos que hacer por día son mucho menor económicos el ahorro es directo ustedes empiezan a utilizar la tecnología y empiezan a tener resultados yo en Argentina trabajé mucho tiempo con muestreo de suelo con cosas muy parecidas a las que han desarrollado ustedes acá es muy difícil vender la idea sobre todo en Argentina de que un análisis de suelo un poco de tierra que llevo a un laboratorio que me devuelve un mapita que después voy a aplicar un producto variable y que a los 6 meses en el mejor de los casos 8 meses o 2 años voy a ver los resultados vender esa idea es muy difícil esto es muy directo ustedes prenden el equipo y en el momento que lo están usando empiezan a ahorrar y empiezan a tener retornos del equipo es completamente diferente y obviamente productivos porque en realidad tampoco lo traté acá pero cuando uno tiene lotes con maleza resistente o con problemas de malezas es muy fácil tener pérdidas de rendimiento que son difíciles de cuantificar esos lotes que tenemos problemas de maleza podemos perder mil kilos de soja en un rato y no nos damos cuenta entonces es productivamente obviamente que tiene un retorno y es una práctica completamente sustentable por lo que decíamos hoy del lado económico de lo social y de lo productivo y esto es algo muy importante porque la producción de alimentos o la producción primaria de granos cada vez más está siendo vista por el consumidor final como una producción de alimentos antes yo soy productor agropecuario yo produjo soja maíz trigo cebada en Argentina y claro es muy común pensar que nosotros terminamos ahí en el camión que va al acopio descarga y terminó nuestra producción y la verdad que del otro lado no lo ven así del otro lado quieren que nosotros nuestra producción sea sustentable quieren que sea con una baja aplicación de insumo quieren que sea que no haya trabajo infantil quieren que no haya desmontes y son los compradores de soja los que quieren eso no son los compradores de un alimento directo son los compradores del aceite con lo cual esta herramienta que ayuda a la sustentabilidad de la producción en forma directa y que realmente abarca las tres patas es la primera de todas las tecnologías que yo he trabajado en los últimos 14 años que realmente logra este objetivo que realmente logra no es el primero que logra pero sí que es claramente visible su nivel de relación con la sustentabilidad así que muchas gracias por la atención y cualquier consulta avanzamos con los temas convocamos a continuación al ingeniero agrónomo Diego Bonuzzi asesor de Sustentat Paraguay para desarrollar el tema análisis de suelo y tejido vegetal para el diagnóstico de la fertilidad de suelo recibimos entonces con aplausos al ingeniero agrónomo Diego Bonuzzi muy buenas tardes gracias por la presentación y gracias a todos por venir el tema del que les voy a hablar es referente al análisis de suelo y al tejido vegetal para el correcto diagnóstico de la fertilidad del suelo el fenotipo es lo que buscamos como productividad esto está representado por el genotipo la variedad y el ambiente y el ambiente tiene 52 factores que influyen en el rendimiento que fácil ¿verdad? estos son los factores y no vamos a hablar de cada uno simplemente la fertilidad y la nutrición es solamente una parte de todo eso el suelo ideal está compuesto por 25% de aire partículas minerales 45% la fracción orgánica por 5% y de agua por 25% la fracción mineral está compuesta por 17 nutrientes esenciales por el carbono oxígeno hidrógeno los macronutrientes primarios nitrógeno fósforo potasio y los secundarios calcio magnesio azufre y los micronutrientes boro cloro cobre hierro manganeso moligdeno níquel zinc el sodio el cobalto y el silicio han sido determinados como esenciales o beneficiosos en algunos pero no para todas las especies ok el carbono es el que va a pagar la cuenta tenemos una hoja dentro de esas hojas están las células dentro de las células está el cloroplasto en el cloroplasto en la membrana tilacoide ocurre la primera fase de la fotosíntesis y en el estroma ocurre el ciclo de Calvin Benson para obtener una molécula de glucosa de azúcar esto se va a usar para producir tejido y buscar granos rendimiento este es el esquema que representa el transporte de electrones en la fotosíntesis se desdobla la molécula del agua se obtiene un electrón y para que ese electrón pase a formar NatPH tiene que pasar por una serie de procesos en donde están involucrados estos nutrientes aquí esta es la molécula de clorofila que está constituida por un átomo de magnesio y cuatro de nitrógeno están involucradas el manganeso el cloro magnesio hierro azufre cobre zinc y en forma indirecta el calcio que forma la pared celular si no tenemos suficiente calcio entonces no vamos a tener pared celular no vamos a tener célula no vamos a tener suficiente biomasa el potasio interviene en la regulación estomática el boro en la pared celular el molidiano en la fijación de nitrógeno y el níquel en la asimilación de nitrógeno también entonces son importantes los nutrientes sin estos nutrientes no iba a haber vida es así de sencillo el suelo es hábitat los microorganismos viven en en el suelo cubren menor del 5% de la superficie y la materia orgánica es importante porque en la degradación de la materia orgánica vamos a tener el compuesto humus vamos a tener las cadenas de carbono que van a ser las cargas negativas del suelo que en combinación con los minerales de arcilla a través de los de puentes de enlaces con por ejemplo el calcio o el aluminio van a dar la estructura del suelo la estructura va a ser la forma en que los agregados están unidos y en ello existen los espacios porosos los espacios y los espacios